Durante la temporada navideña de 1969, United Artists lanzó On Her Majesty's Secret Service, la quinta película oficial de James Bond y la primera en tener a alguien diferente a Sean Connery interpretando al agente 007. A pesar de recibir buenas críticas, la película fue una decepción en taquilla, recaudando mucho menos que sus predecesuras. Sin embargo, Ian Films estaba dispuesto a seguir con George Lazenby, el modelo australiano que había sacado del anonimato para asumir el papel. Pero hubo problemas. Para empezar, el ego de Lazenby se disparó durante la producción y su nuevo agente, Ronan O'Reilly, el hombre detrás de Radio Caroline, pensaba que James Bond era algo arcaico y que no sobreviviría a la era de Easy Rider. El propio Lazenby abrazó la contracultura dejándose el cabello largo y apareciendo en la gira promocional con una barba desaliñada, lo que no le agradó nada a los productores. Aún así, estaban dispuestos a mantenerlo e incluso Sean Connery lo defendió ante la prensa. Sin embargo, Lazenby rechazó el papel en favor de otros proyectos que nunca se materializaron, hundiéndose en el olvido tras un proyecto personal llamado Soldado Universal. Ya te dije que esa no, esa no. Esta pasó sin pena ni gloria. Para Lazenby, esto significó mudarse a Hong Kong, Europa y Australia para protagonizar películas de género hasta que, en los años 80, capitalizó su papel de Bond con cameos en The Return of the Man from Uncle, Alfred Hitchcock Presents, y la película de acción de John Stamos, Never Too Young to Die, en todas interpretando un personaje muy parecido a Bond. Todo esto, por supuesto, dejó a Ion Films en un aprieto. ¿Quién interpretaría a James Bond? Por un tiempo parecía que querían que un estadounidense tomara el papel. Se discutió la posibilidad de que Burge Reynolds lo interpretara al igual que Adam West, el antiguo Batman, pero ambos rechazaron el rol diciendo que sería un error que un estadounidense interpretara a Bond. Incluso se habló de Michael Gambon, quien, aunque británico, sorprendentemente se descartó a sí mismo al decir que estaba en muy mala forma y que no sería un espía convincente. Finalmente, se decidieron por el estadounidense John Gavin, quien había interpretado al interés amoroso masculino en psicosis y también a un espía estilo Bond en una película europea de la gente OSS-117. Tenía la apariencia y la fisicalidad necesarias, pero era estadounidense, lo que no le agradó al jefe de United Artists, David Picker. Picker les dijo a los productores que consiguieran a Connery a cualquier costo, y lo que costó fue un pago de 1,25 millones de libras que Connery donó al Scottish International Education Trust, además de un contrato para dos películas con United, lo que incluía financiar cualquier proyecto personal que él eligiera, aunque al final solo se hizo una película, The Offense, de Sidney Lumet, que también fue bien recibida por la crítica. Una vez que Sean Connery estuvo a bordo, los productores optaron por regresar al estilo de alta fantasía de Goldfinger, con una película que estaría fuertemente basada en esa. De hecho, se pensó por un tiempo que Gerd Frobe podría regresar como el hermano gemelo de Oric Goldfinger. Al final, sin embargo, la película que solo estaba basada libremente en la novela de Ian Fleming, Diamonds Are Forever, fue inspirada por un sueño que tuvo Albert Broccoli, en el que visitaba a su amigo recluso Howard Hughes en Las Vegas, solo para descubrir que era un impostor. Un plan tan diabólico sería perfecto para Blofeld. Aunque en una elección extraña, la película no tiene continuidad con su predecesora. Al final de On Her Majesty's Secret Service, Blofeld había eliminado a la esposa de Bond. Diamonds Are Forever, sin embargo, es una fantasía que involucra a Blofeld creando un ejército de dobles y haciéndose pasar por el industrial de Las Vegas, Willard White. Y sorpresa, sorpresa, trama un plan en el que la supremacía nuclear global podría ser subastada al mejor postor. Ay, ¿por qué todos siempre se lo dan a ese tal postor? Para interpretar a Blofeld, eligieron a un veterano de Bond, Charles Gray, quien ya había interpretado a Dick Ohanson en You Only Live Twice. Su interpretación exagerada y muy histriónica de Blofeld contrastó fuertemente con las de sus predecesores y años más tarde, se haría más famoso por coprotagonizar The Rocky Horror Picture Show. Las dos chicas Bond son una historia interesante. Jills and John era una diosa del pin-up en ese momento, famosa por codearse con el Rat Pack, y fue seleccionada para interpretar a la contrabandista de diamantes Tiffany Case. Y Lana Wood, hermana de Natalie Wood, interpretó a la chica Bond más secundaria, Plenty O2. Ahora, Natalie, la hermana de Lana, estaba casada con Robert Wagner, y por supuesto, en 1981, murió misteriosamente en un yate con su esposo y el futuro villano de Bond, Christopher Walken, presentes. Wagner luego se casó con Gerald St. John. Wood ha sido abierta a lo largo de los años sobre cómo Wagner eliminó a su hermana, a pesar de no haber evidencia de ello, algo que naturalmente la ha puesto en conflicto con la leal Jill St. John, quien está ansiosa por proteger a su esposo. Aparentemente, las dos tuvieron un altercado durante una sesión fotográfica de Annie Leibovitz para Vanity Fair. Parece que el tiempo no cura todas las heridas, ¿eh? Connery y St. John parecían llevarse muy bien, al igual que Connery y su director Guy Hamilton, quien dirigió Goldfinger y luego dirigiría las siguientes películas de Bond. Y el rodaje en Las Vegas aparentemente fue muy feliz. La relación de Broccoli con Hughes y la de St. John con el Rat Pack hizo que la ciudad fuera suya, y Connery declaró en una ocasión que no durmió nada viendo muchos espectáculos y presumiblemente jugando una tonelada de golf. También se le vinculó románticamente con ambas, St. John y Wood, ya que estaba pasando por un divorcio en ese momento. Ah, claro, por eso fue que no durmió. No es de extrañar que siempre pareciera cansado en la película. Así como, estoy cansado, jefe. De hecho, hay que decirlo, Connery luce muy demacrado en este film, aunque aparentemente se está divirtiendo mucho en pantalla. Claramente no se esforzó en exceso en su físico. Sin embargo, todavía logra salir airoso en las escenas de pelea. Curiosamente, 12 años después, en Never Say Never Again, lo veríamos en mucho mejor forma física. Probablemente la mejor forma física en la que estuvo desde Goldfinger, pero bueno, nuestro chico se estaba divirtiendo, y aún así su interpretación obtiene un 7 de 10. Ahora, el guión. Bueno, es una mezcla de cosas. Es el primer film de Bond escrito por Tom Mankiewicz, y es ingenioso, aunque por momentos se siente como una parodia de Bond. Me gusta que Tiffany Kaye sea más difícil de soportar que otras chicas Bond, incluso si no le hacen ningún favor al convertirla al final en una torpe chica en bikini. Aunque debo decir que se ve bastante bien en bikini. El guión merece un 6 sobre 10, y las chicas Bond también obtienen un 6, aunque de nuevo, St. John es espectacular, pero Wood, aunque la amamos, simplemente no sabe actuar. Los villanos son donde la película realmente se queda corta, con la actuación exagerada y cursi de Grey como Blofeld, que envejeció muy mal. No solo es el peor Blofeld, sino probablemente el peor villano de Bond de todos los tiempos. Bruce Glover demuestra ser tan extraño como su hijo, Crispin, al interpretar a la mitad de la pareja de secuaces, Mr. Winty y Mr. Kid, con su compañero interpretado por Potter Smith. Y sí, efectivamente son una pareja. Aunque la primera representación de la homosexualidad en la saga de Bond no ha envejecido nada bien, pues al menos está libre de insultos flagrantes, lo que la pone por delante de muchas películas de esa época, supongo. Los villanos entonces merecen un 2 sobre 10. Simplemente son terribles. Los gadgets son bastante mediocres. Bond consigue unas huellas dactilares falsas y hace trampa en las máquinas tragamonedas. Bueno, supongo que todos estaban de vacaciones o algo así. 5 de 10. Pero John Berry contribuye con una banda sonora increíble, ya que parece ser el único que realmente estaba trabajando bien y también aporta una canción principal muy sensual, interpretada por Shirley Bassey, quien regresaba. Esta obtiene un 8 de 10. Siendo una película de Bond, de tono ligero, solo elimina a 7 personas, aunque sí le da una patada al gato de Blofeld. Los diálogos de Connery en esta película son excelentes gracias a Monkey Bits, aunque tal vez se pasaron un poco cuando Bond charla con una rata. Pero bueno, de nuevo, tiene una buena recompensa en la escena final con Mr. Windy y Mr. Kidd. The wine is quite excellent. Although for such a grand meal, I had rather expected a claret. Unfortunately, our cellar is rather poorly stocked with claret. Mouton Rothschild is a claret. And I've smelled that aftershave before. And both times I've smelt the rat. La película en general, está bien, es una película divertida, pero es imposible de tomar en serio. Es de lejos la peor película de Sean Connery como Bond, pero si puedes tomarla como travesuras ligeras, es un 6 sobre 10. Aunque para todas las críticas que recibe Roger Moore por ser el campo el cursi, Diamonds Are Forever hace que Moonraker parezca el caballero oscuro. La película como era previsible, fue un éxito, superando no solo a On Her Majesty's Secret Service, sino también a You Only Live Twice. Aunque a pesar de haberse divertido haciéndola, no pudieron convencer a Connery para que regresara en otra película de Bond. That leaves by my reckoning, five Ian Fleming novels still unfilmed. Is there any chance that you'll be turning up in those two? No, I've got other things I want to do. Ah, pero esa es una historia para otro día, porque Job lo regresará en Live and Let Die. I mean, I have no desire to have a hundred million pounds, fifty million pounds at all. I know exactly what it is to be without money. I know exactly what money is to me. And when I know that and I know a large percentage of myself, I know which way I'm going. Sean Connery, thank you. Thank you. Gracias, señor Connery. Descansa en paz, amigo. Gracias por acompañarme en este episodio. Somos una compañía independiente y apreciamos mucho tu apoyo. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.